Si quieres Si quieres un poco de mí Me deberías esperar Y caminar a paso lento Muy lento Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Verar el ritmo Y ir muy lento Más lento Ser Dedicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser Delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si quieres un poco de mí Dame paciencia y verás Será mejor que andar corriendo Levantar vuelo Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Frenar el ritmo Y ir muy lento Es más lento Ser Delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser Delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Todo lo que tengo Si me hablas Si me hablas Si me hablas de amor Si suavizas mi vida No estaré más tiempo Sin saber que siento Todo lo que tengo Delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser Delicado y esperar Delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Dame tiempo para darte Oh 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 ¡Gracias!